Ya esto, pasas en la secundaria Ahí 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 No, no ponen fuera Ahí Si se necesita cable El ancla El ancla No, sube No sé, viste, que después de la niña se empieza a secar el maguero, maguero, maguero y después Chau ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que vaya al otro lado del puente, Tomás Carré Si ¡Vamos!